Tras el retorno ayer a los entrenamientos, los integrantes de la primera plantilla del Albo Citalombi, además de recibir la visita del presidente del club en la sesión de la tarde, hablaron además de todo lo que está ocurriendo y la situación deportiva en la que se encuentran. Bueno, pues yo creo que hemos estado ahí dentro, un poco hablando de la situación, de cómo estamos y bueno, pues ya te digo, encarando ya el partido del sábado con muchas ganas porque necesitamos estos tres puntos. Sí, no está claro. Aquí lo que ya hemos tenido unos cuantos años, pues ya esta situación la hemos vivido varias veces y también pues también hay compañeros que no en este club, pero en otros clubes lo han vivido, entonces yo creo que hay gente que ha tenido experiencia suficiente como para saber llevar estos momentos, ¿no? Yo creo que ahora lo importante, ya te digo, es que el próximo partido, pues ahí en Torarín consigamos los tres puntos porque va a ser un partido de tú a tú, un partido en el que no jugamos nosotros mucho, ellos también, pero necesitamos los tres puntos. Desde que David Vidal llegó al club, las rotaciones están siendo habituales, el pasado sábado le tocó al lateral Tarantino, el cual espera y para ello trabaja retornar el sábado próximo al equipo. Pues bien, está claro que son decisiones del míster y el míster que mira para el equipo y nosotros aquí estamos para eso, para tratar sus cosas. Está claro, lo importante es sacar hasta adelante, dejar el equipo en la segunda división y algo que puede. Pues sí, la verdad que el tema está complicado, ¿no? Se ha complicado además, pero hay que seguir trabajando, estamos trabajando bien y es la línea que tenemos que seguir. Los últimos minutos de los partidos lo están pasando mal, algo que esperan solucionar y que no son tan malos, dice, como indica la clasificación, pero que ante la ponferradina hay que sumar los tres puntos. Bueno, pues la verdad que fue una pena, ¿no? Porque al final en diez minutos, vamos a decir así prácticamente, pues echamos a perder un gran trabajo. No, yo creo que no somos tan malos, ni tan muy somos lo que somos y yo creo que hay muy equipos peores y que lo vamos a sacar adelante y que no somos tan malos, no somos tan malos. Hoy hay jornada vespertina de trabajo y mañana en el Calo Belmonte a puerta cerrada el último ensayo antes de partir el viernes a Ponferrada.